muy buenos días a todos ya no foro y sean bienvenidos al capítulo número 36 de pokemon rocket edition siempre se me olvida me olvidó me olvidó a ver el leonardo en los comentarios me dijo que tengo que ir al monte este de donde conseguimos a moltes podemos curar aquí perfecto gracias gracias así que vamos a ver si es cierto si no pues no sé a rezar para rezar que nos encontramos a también me en tus comentarios hace molido que tenemos que ir a la silla en el que fuimos ahí en el equipo aqua así que vamos a ver si una de esas dos es correcta mira si se quitó y leonardo inteligencia leonardo a ver a ver a ver ok ok continuamos esta gran montaña resulta ser el hogar de un legendario como moltres alguien lo dejó bastante debilitado listo para ser capturado y unirse a mi equipo mentiría si dijera que no prefiero antes a un ente y el auténtico espíritu de un volcán en erupción antes que moltres moltres o antes creo que yo también prefiero bueno nadie prefiero moltres me gustan las faras sin embargo jamás rechazaría un pokemon de esas características cuando se presenta tan fácilmente no obstante no estoy aquí por moltres este lugar esconde algo mucho más valioso y poderoso en su interior de lo que jamás pudiéramos imaginar solo echando un simple vistazo a la superficie te advierto chico no te metas en asuntos más grandes que tú estás hablando un campeón amigo ay no 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 que tu propia existencia o sea reducido a cenizas con por él por un poder que escapa a tu comprensión este que como a ver a ver bien tatiano debe de estar al debe estar al caer con el material necesario para encontrar el rubí hola ok me dice lo mismo que el mac que el agua ajá sí sí muchas gracias 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 oh ok estará temblor vale 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 también me dijeron que no que no comiera mucho el turbo que disfrutara del combate es que este es un random ya vamos a hacer esto vamos a quitar el turbo cuando estemos con un combate importante a la madre vamos a grabar por un ya terminamos con esto sur 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 y el sur demonios hidrobomba listo ah sí 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 me da explosión no sé a no me da pero me dio terremoto lo leí bien terremoto 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 no 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 montañero te amo este movimiento en vez de excavar uff y terremoto acabas de hacerme a mi alexis el más poderoso no me das que ocupo no creo que no ocupo a ver quiero es que para todos perfecto aquí hay uno x no sé por qué no es aquí menos Supongo que tengo que ir por aquí, no sé. A ver, este se me vio. Un Chansey, qué bonito muere. Demonios, ¿desde cuándo Chansey puede dormir? Sofoco y listo. Persean. Usa sorpresa. Oye, qué fuerza, ¿no? ¿La mini Persean? Qué fuerza. Qué fuerte, ¿eh? Vamos a ver si en esta cueva hay algo interesante. Un match-up. Es interesante. YouTube. Puede haber tenido un YouTube. ¿Cómo sería mi equipo con un golem? Sería poderoso, ¿eh? A mí que me gusta mucho golem. De hecho, golem, no sé qué me pasa. Que siempre en los juegos de Pokémon que así juego bien mucho. Como Pokémon X. Ay, listo. Ok. Pokémon X. Leyendas Arceus. Juegos que le doy muchas horas. No sé por qué siempre termino teniendo un Graveler Shiny. Siempre me sale un Graveler Shiny. Hasta yo me como, así como, what the fuck. Siempre mi primer Shiny. Ay, no está. Vale. Entonces, ¿qué prosigue? A ver. Este men... No me quiere dar el rubí o no sé qué. Ajá. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy de nuevo con el de Kipakua? Ahora, ¿qué hago? Ya me fui abajo de aquí. No me acuerdo... No me acuerdo haberme ido abajo. Vamos a irnos abajo. De hecho, ¿se puede ir abajo? ¿Cómo me voy para abajo? Ah, ya no tengo surf. Es cierto. Curvo. Surf. Amigo, Parvion. Por fuerza. A ver. No, no. Cierra esta isla. Sí, es esta isla. ¿Cómo puedo ir a la playa, tesoro? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Oh, por aquí. Manuel Ford es muy inteligente. Creo que... Creo que de aquí vine. Ah, mío, mío. ¿Y ya? ¿Esto es todo? Ah, mío. A ver. Tenemos dos opciones. ¿No puedo usar aquí? Uy, está. Tenemos dos opciones. Nos vamos con... El del equipo Aqua. O... Nos vamos con Andra. Aquí es Andra. Y que yo recuerde que era el del Aqua. Oh, ah. Tal vez, mira. A ver, a ver, a ver. Tal vez tenemos que ir con el pelirrojo ese. Puede ser, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que si era por aquí. No, no, no. Me estoy yendo mal. Era por acá. Sí. Para... Ajá. Ajá. Yo... Yo... En un juego pasado... No, no, no. No subí al canal. Pero tuve un área 2. Por el equipo que entrené. Y estuve en el equipo todo el tiempo. Y nunca me había entrado del poder de los tipos insectos. Son muy poderosos. Desde entonces entreno más Pokémon diferentes a lo usual. Por ejemplo, una vez llevé a un Beedrill a la liga Pokémon. Y no manches. Valió totalmente la pena. A ver. ¿Has encontrado algo? Mmm. Bien. Sí, aquí es. Al sur de la Isla Zeta y al norte de la Isla Prima. Habla... Hablaban... De líderes de... Perdón. Hablaban de liberar a dos Pokémon ancestrales allí mismo. Deben de ser ellos. Bien. Gracias por tu colaboración. Ahora debo de pararle los pies. Antes de lograr su objetivo. Mmm. ¿Cómo? Tú ves... Tú tienes... Tú también quieres venir. ¿Quieres ver en primera persona a esos Pokémon ancestrales y ver hasta dónde llegan sus poderes? Nos hace estúpido, entrenador. Esa misión no es para cualquiera. Solo aquellos elegidos que han sido preparados durante toda su vida, toda una vida como yo, pueden abordar una tarea así de... así con garantía. ¡Ja! ¿Por qué todos me subestiman? ¿Campeón de la región? Exacto. Soy un campeón. Tené más respeto, jovencito. ¿Te rotas a Lance? Tenía entendido que el campeón es ahora un tal azul de Pueblo Paleta. Igualmente es irrelevante. Ese Lance creía tener poder y no asomaba a ver la punta del iceberg. Del verdadero potencial que un Pokémon puede alcanzar. Ya te lo dije. Todos los entrenadores son iguales a ojos del creador de todo. Inmediatamente de que sea o no el campeón de tu región. Tus Pokémon caerán de igual forma que el del cazabichos más inexperto. Bueno, ¿me está diciendo noob? Yo no soy noob, soy en pro. De modo que insistes. Bien, solo porque me has ayudado tendrás el privilegio de presentar algo que nunca antes has visto. No necesitaré usar más que el 50% de mi poder para hacerte ver de ciertas leyes que este mundo son incuestionables. Adelante campeón, muéstrame lo que tus mortales y vulnerables Pokémon pueden hacer ante los dioses. Ay no, esto me va a sacar legendarios. Oye. What the fuck? Yo creí que era el hijo de Giovanni. Zeus. Viajero Zeus. Me va a sacar Pokémon eléctricos. Dime nul. Hostia. Terremoto. Turf. Closis. Creo que... Uy, ¿lo mato? O no lo mato. Puño trueno. No. Tiene que haber usado el otro movimiento. Qué tonto estoy. Crobat. Yo confío en ti, Crobat. Bien, bien. Nivel 70, ¿eh? Oye, estamos hablando de cosas muy serias. Qué ching... Un Rayquaza. ¿Y este qué hace con un Rayquaza? Oh la madre que te parió. Pulso dragón. No me quites mucho. Ya, 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 ya. Bien. Rayo hielo. Más rápido. Es más rápido. A ver. Kabutops tiene puño... Sí. Puño hielo. Pulso dragón. No creo que me mate. Ya, 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 ya. Y me mato. Es tipo volador. Crobat. Rayo confuso. Pulso dragón. La santísima madre. Creo... Es que no creo que Crobat le gane. Tendré que... Hostia, este... Oye. Sí, 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 sabía de qué hablaba este chico, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, 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 no. Uy, campana concha. No, no, no. Ahorita no. Ocupamos revivir a Vaporeon. ¿No tengo Revivir? Oh, ya los pasé. Creo que ya los pasé. Cuenta. Aquí está. Revivir a Vaporeon. Por esa extrema. Vamos a sacar a Persian. Vamos a hacerle un sorpresa. Vamos. Vamos para quitarle un poquito de peces. Aragón. Vaporeon. Resiste un pulso de dragón, por lo menos. Congelado. Bien. Bien. Ejislash. Ejislash. Y este que hace aquí, ¿tú? Deseo. O la sombra me mata. Y esta rosa. ¿Cómo la juego? ¿Cómo la voy a jugar? Vamos a revivir. Alexis. Sombra. Uf. Sacamos a Alexis y se cura. Tipo fantasma, ¿no? Sí. Foco resplandor. Es tipo cero. Foco resplandor es tipo cero. Bien, 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 bien. Alexis. Lo resisto como un campeón. Ejislash. Ejislash. Casi Ejislash en este juego. Yo lo quiero. ¿Qué demonios? Un fluete de... ¿De qué era? De... Ah, del gigante ese. Del XI. Vamos a... Y este terremoto, ¿verdad? Oh, le quité. Ah, bueno. Y va a ser veneno X. Posa luna. No creo que me mate. Sí me mato. Golpe crítico. Ah, Ander puede. Ander puede. Con todo foco y muerto. Oye, pues sí. Si era muy fuerte este entrenador, ¿eh? No nos andaba con... Con tonterías. Eres la primera persona en generaciones capaz de tumbar al Rayquaza. Hele dado en mi linaje. Oh, yo también quiero heredar un Rayquaza. Qué fácil. Parece ser que subestime los límites últimos a los que un entrenador en sintonía con su equipo pueda llegar. Aunque siga siendo un poco en comparación con ciertos poderes. Sea como sea, te has ganado el derecho a formar parte de esta misión bajo tu propio riesgo. Me presento. Soy Zeus. El dios del trueno. Así, pa. Y te va a atacar con un trueno y fin. Descendiente del linaje más antiguo y sagrado de Hoenn. Encargado de asegurar el equilibrio de todas las regiones. Y rendir culto al dragón más poderoso y jamás haya existido. Oh, ¿los de la novena generación? Ah, Rayquaza Primigenio. Ah, ok. Es que vi, es que me acuerdo del nuevo tráiler. Por eso dije. Mis antepasados viendo los desastres que la lucha entre Kyogre y Grolon, los otros dos titanes de Hoenn, causaban en la región. Decidieron usar a Rayquaza como intermediario. Aplacando la ira de esas bestias. Y para evitar que tal desastre ocurriera de nuevo. Decidieron confiar a esos dos Pokémon en un lugar. Alejado de Hoenn. Donde nadie pudiera encontrarlos jamás. Permaneciendo así sus peligrosos poderes durmiendo hasta el fin de los tiempos. Hasta la llegada de Aquiles y Magnum. Dos extremistas radicales. Que creen que el mundo será un lugar mejor si hacemos crecer el nivel del mar y la cantidad de tierra habitarle respectivamente. Esto siempre se me ha hecho una tontería. La verdad. La tierra bueno, eso menos. Expandí la tierra un poco. Luego me la creo un poco, pero inundar todo. Literalmente están matando a todos. Se han convertido en consumados especialistas en esas claves de Pokémon. Y sus ansias por ir más allá les llevó a saber todo sobre la leyenda de estos dos Pokémon. Hasta el punto de encontrar las esferas rojas y azul. Pérdedas por milenios y necesarias para despertar a ambos legendarios. Estas esferas funcionan también como una brújula. Pueden brillar más cuando más se acercan. Se encuentran de sus orígenes que Overgrown. Como Lopo de One Piece. Excelente. Gracias a ellos han acabado encontrando el lugar donde descansan. Solo yo, el poseedor de Rayquaza, puede detenerlos. Sin embargo, acabo de derrotarme. Y ya hemos perdido un tiempo precioso entre el combate y esta charla. Quizás sea ya demasiado tarde. Debo curar a mi Pokémon. A mi Pokémon. Oye, hablando de eso de curar Pokémon. ¿Qué dirá la enfermera Joy cuando cura a un Pokémon legendario? Dirá a su mecha, nunca he visto uno. ¿O qué? Es una intriga que me acabo... Se me acaba de ocurrir. Imagínate llegar uno y no sé, Rayquaza, Grodon, Kyogre, las tres aves legendarias. ¿Qué dirá? Dirá como... ¿Y este de que dónde viene o qué? ¿Cómo vamos allá? Procedimos. Entre tanto, tú adelántate. Vuelve a esos lugares y paraderos y paralelos pies. Antes de que no haya vuelta atrás. O sea que voy... Voy primero al de... Al del fuego. Sí, más rápido. Aquí. Vámonos. Vamos a curar. Porque el último combate sí... Me fue muy mal. Vámonos. Tenemos una... Oye, un minuto. O sea, uno me manda. El único que me manda es Giovanni. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, también soy muy bien intrometido. ¿Cómo lo he descubierto? Vamos a detener los planes de un equipo malvado. Porque eso es lo que hace un Rocket. Ok. Hola. Personas del Magma están aquí. Vamos a usar... Revivir... Ah, superaparente. Personas del Magma están aquí. Hola. Aquí hay uno. Vamos a usar Pokémon tipo fuego. Usa terremoto. Oh, terremoto. Me encanta, me encanta. Me fascina. Y muere. Muere, desgraciado. ¿Quién es el siguiente? Golbat. Muere, desgraciado. Bueno, no. Golbat no. Yo tuve un Golbat. ¿Quién sigue? ¿Por qué no podremos cambiar Pokémon? Multillena. ¿La emolición? Alexis tiene movimientos para todos, ¿no? Bostezo. Eso no me gusta. Eso no me gustó. Uy, sí, uy. O sea. Hijo de su fruta madre. Ah, todavía queda uno. Camarada, no creo que me mate. Golpe crítico. Tenía que ser... Bueno, vamos a ver que nos mate. Alexis, que nos mate. No entendiste que nos mate Alexis. Yo te iba a curar. Ay, no, no. Ahí está Alexis. Él hace lo que se le da la gana. No, no, no. Vamos a cambiar a Kabuto porque es el más débil. Ay, oye. ¿No se les hace bien kawaii las... Las chicas del Team Magma? Me hacen muy kawaii a mí. Maitillena. No sé. Cuchillada. Cuchillado. Macargo. Siempre he leído mal Macargo. Siempre he dicho me cago. O sea, sé que esa palabra es fea, ¿no? Pero no sé por qué siempre he dicho eso en vez de Macargo. Digo, ya lo digo bien, ¿no? Porque pues es de mala educación decir malas palabras. Y más cuando las estoy grabando. Aunque las acabo de decir. Así que... Demonios. ¿Yo que trato de decir menos malas palabras? Y ustedes me olvidan a decirlas. Son malos ustedes. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos a ver. Esto aquí. Esto aquí. Y vámonos. ¿Qué hay por acá? ¿Ok? ¿Entonces qué hay por acá? Oh. Demonios. De modo, tendremos que pelear contra... Sí. Contra este. ¿A quién tengo de primeras? No, Naitle no. No, 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 no. Vámonos. Por favor, díganme que puse surf. Por favor, díganme que puse surf. No. Demonios. Lo bueno es que... Me puso un dragón, así que... Hidrobomba. Hidrobomba. Bien. Maitilleno. Réguelo. Y rabío. ¿Por qué me hacen boteo? La bomba... Vamos, Vaporeon. Despierta. Despierto. Lemones. Vaporeon, qué flojo eres. Te duermes todo el tiempo. Y dos menos. Oh. Los reyes. Supongo. Los reyes. Chicos, voy a acabar aquí el episodio. Ya por fin sabremos cómo continuar esta aventura. Tenemos que derrotar a los magma y a los aqua. Y vamos primero por el magma por ser más rápido. Así que, chicos, nos vemos hasta el siguiente episodio. Chao, chao.